Esta es la vivienda situada en Taiche que albergaba en su interior un gran cultivo de marihuana para su venta ilícita. Como verán, el inmueble contaba con todo lo necesario para el cultivo en su interior, con tubos de ventilación, paneles térmicos, focos y demás elementos necesarios para el crecimiento de las plantas. Tras meses de investigaciones, la operación Patricios, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria conjuntamente, dio sus frutos y tres personas han sido detenidas por un delito contra la salud pública. Las primeras pesquisas arrancaron en noviembre de 2022 y unos meses después se dio con esta casa en la que se requisaron casi 300 plantas de marihuana, 2,5 kilos de cogollos, 8 kilos de picadura de marihuana y 89 botes con derivados del hachís.